Hoy queremos que tomes el tiempo de observar esta hermosa finca, con un terreno de 50.304 metros cuadrados, equivalentes a 80 tareas, 12.43 acres. La finca está sembrada de árboles frutales y 5.000 matas de cacao. Disfruta de excelentes condiciones y buena ubicación accesible. Esta finca está localizada en la cumbre, Villa Altagracia, próxima a Turi, República Dominicana. Precio, 18 millones de pesos, equivalentes a 317.178 dólares. Si necesitas más información o si deseas considerar una visita, no dudes en contactarnos. Estamos para servirte siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!